Hola, como supongo sabréis, en la última ceremonia de los premios Oscar, la película de Alfonso Cuarón, Roma, se ha llevado el galardón a la mejor película de habla no inglesa, mejor dirección y mejor fotografía. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, no hay que olvidar que la película Roma es una película producida y distribuida, sobre todo por la plataforma de vídeo en streaming, Netflix. ¿Qué supone esto? ¿Por qué es interesante esto? Porque debemos de prestar atención a estas cuestiones. Bueno, pues es un síntoma más de cómo está cambiando el modelo de negocio, cómo está cambiando el cine, cómo están cambiando los modos de producción, distribución, exhibición y sobre todo consumo de películas en este nuevo entorno digital, donde Netflix consigue posicionarse en unos premios antes destinados a producción cinematográfica en salas.